Un hombre normal jamás habría logrado esto. Una persona entra a robar la casa de Alan Turing. La policía intenta ayudarlo, pero éste lo rechaza. Les dice que no le han robado nada. Al policía le parece que este científico esconde algo. Investiga a Turing, pero descubre que sus registros militares están clasificados. Le parece algo demasiado sospechoso. ¿Por qué un profesor de matemáticas tendría sus registros clasificados? 12 años antes, en 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing, un matemático y profesor inglés, es llamado a las oficinas del Servicio Secreto de Inglaterra, el M16, disfrazadas como una fábrica de radio común y corriente. El comandante Deniston entrevista a Turing para un programa secreto del gobierno, pero se da cuenta que este genio es demasiado directo, descortés y que no comprende el sarcasmo ni las bromas. Alan Turing carece de habilidades sociales. Hoy en día se especula que Turing pudo haber tenido el síndrome de Asperger, un subtipo de autismo. El programa de Deniston tiene como objetivo descifrar las comunicaciones del ejército alemán. Turing le dice que él no sabe hablar alemán, pero que sí es muy bueno descifrando crucigramas y acertijos. Y que las comunicaciones alemanas son un acertijo o un juego como cualquier otro. Deniston piensa que esto es una broma y está a punto de correrlo de su oficina, cuando de pronto Turing dice algo que lo detiene, la palabra enigma. Turing le dice que él sabe que están tratando de descifrar la máquina alemana llamada enigma, el mejor dispositivo encriptador de la historia, el cual los alemanes utilizan para todas sus comunicaciones importantes. Si los países aliados lograran descifrar enigma, la guerra terminaría. Turing le dice que a él le gusta resolver acertijos y problemas y enigma es el problema más complicado del mundo. Deniston lo corrige y le dice que resolver enigma no es complicado, sino imposible. A lo que Turing le responde, no sabremos eso hasta que yo lo intente. Así, Turing se une al grupo de matemáticos encargados en descifrar el código enigma que esconde todas las comunicaciones alemanas, los detalles sobre cada ataque sorpresa, cada convoy secreto y la posición de todos sus submarinos, naves y aviones. La inteligencia inglesa intercepta los comunicados alemanes cada mañana, pero estos vienen encriptados. Su trabajo consiste en descifrar la configuración de la máquina alemana que encripta los mensajes. Pero hay un problema, los alemanes cambian la configuración de su máquina encriptadora cada día a la medianoche. Así, cada día este equipo de matemáticos tiene que encontrar la configuración de la máquina dentro de 150 millones, millones de millones de posibilidades. Un 15 seguido de 18 ceros cada día. O sea, una cantidad prácticamente infinita. En el equipo de matemáticos se encuentra Hugh Alexander, John Cancroft y Peter Hilton. Pero Turing le insiste al comandante que él únicamente sabe trabajar solo, que los demás solo lo retrasarían. A Deniston no le cae bien Turing, por lo que lo ignora completamente. Stuart Menzies, un agente del servicio secreto MS6, le dice a Turing que comienza a trabajar, puesto que cada segundo es una vida más perdida. El resto del equipo comienza a intentar descifrar cada configuración de la máquina por sí mismo, pero Turing sabe que si 10 hombres verifican una configuración por minuto, les tomaría 20 millones de años encontrar la clave. Así, Turing sabe que su mejor opción es construir una máquina que piense y les ayude, puesto que manualmente no llegarían a ningún lado. Solo una máquina puede vencer a una máquina. El resto del equipo se frustra con Alan, puesto que él está tan enfocado con su máquina que no les ayuda en nada. Alan recuerda sus tiempos en la secundaria y cómo el resto de sus compañeros lo acosaban y lo maltrataban por ser diferente. Pero dentro de sus compañeros, Alan encontró un aliado, Christopher. Christopher lo rescataba y le ofrecía apoyo. En una ocasión, este amigo le dice, ¿Sabes, Alan? A veces las personas de las que nadie espera nada son las que logran lo que nadie puede imaginar. Y por primera vez, Alan se sintió comprendido por alguien y comenzó a desarrollar otro tipo de sentimientos también. Turing decide contratar a más matemáticos que lo puedan ayudar en la construcción de su máquina. Alan organiza una prueba, les plantea a los candidatos un crucigrama súper complejo y les dice que lo resuelvan en menos de seis minutos. En realidad, este crucigrama le toma a él mismo ocho minutos resolverlo, por lo que Alan no espera que alguien lo vaya a lograr. Pero una persona lo sorprende. Una mujer llamada Joan Clark logra resolverlo en cinco. Joan resulta ser una genia matemática y criptógrafa, con habilidades excepcionales. El equipo de matemáticos continúa fracasando día con día, no pudiendo ganarle al reloj, al ejército alemán ni a su enigma. Hugh se enoja con Turing, puesto que Alan no ha logrado hacer que su máquina funcione y tampoco les ha ayudado. Únicamente les ha quitado tiempo y recursos a todos. Y cada segundo perdido es una vida más que se pierde. Peter también está frustrado con Alan. Le dice que hay soldados en batalla tratando de ganar una guerra mientras que él pierde el tiempo. Su hermano protege convoys de comida en la armada y sus primos patrullan con la fuerza aérea. Todos sus amigos están en el campo de batalla mientras que ellos no han logrado nada. Alan se ofende y le dice, mi máquina funcionará. Volvemos al pasado de Alan y vemos que él y su amigo Christopher solían compartir un gusto por los crucigramas y los mensajes encriptados. Ambos se fueron haciendo cada vez más cercanos y se sentían comprendidos el uno con el otro. Estos se pasaban notas en las clases pero sus mensajes venían encriptados. Vienen las vacaciones de verano y Christopher le entrega una nota a Alan. Este la descifra y descubre su mensaje. Te veré después de dos semanas largas, mi querido amigo. Pero este no era un mensaje común entre dos amigos, sino que revelaba que ambos estaban desarrollando sentimientos románticos. Alan y Christopher se querían. Alan ve la nota y sonríe. Joan y Alan se vuelven grandes amigos y aliados. Se confían mutuamente y ella es quien mejor comprende la mente brillante de Alan. Turing le enseña sus planes y le dice que le ha puesto un nombre a su máquina, Christopher. Joan no hace muchas preguntas, simplemente sonríe y le dice que suena bien. Así mismo, ella le da la recomendación de que intente caerle bien a sus compañeros de equipo puesto que los necesita. Así, al día siguiente, Alan les lleva unas manzanas a todos para compartir. Estos notan que Turing no es mala persona, sino que simplemente carece de habilidades sociales. Hugh, quien antes estaba fastidiado con la máquina, se acerca a Turing y le da la recomendación de cambiar la posición de los cables para que su máquina avance mucho más rápido. Turing se sorprende con la brillante recomendación y la acepta. Y por fin llega el momento. La máquina de Turing está completada. Alan la enciende y esta máquina comienza a pensar, a tratar de descifrar cuál de todas las diferentes configuraciones es la que los alemanes usarán ese día. Pero sucede algo. Los motores y los discos siguen girando y girando, pero la máquina no les da la respuesta que necesitan. No tiene fin. Turing había fracasado. El comandante se entera de esto y llega con sus hombres para ponerle un fin a las ideas locas de Turing y desconecta la máquina. Turing le responde que su máquina sí funciona, solo que todavía está trabajando. Deniston, contento de por fin poder decirlo, despide a Turing. Pero sucede algo inesperado. El resto del equipo respalda a Alan y le afirman al comandante que si despida a Alan, tendrá que despedirlos a ellos también. Y como son el grupo de matemáticos más brillantes del país, esto no le convendría. Deniston se enfurece y les da un ultimátum. Tienen un solo mes para que la máquina funcione y les dé los resultados que necesitan. Pero sucede un inconveniente. Joan tiene que irse a su casa. Le dice a Alan que sus padres le piden que vuelva, que ya tiene 25 años y sigue soltera, por lo que debe dejar su trabajo y concentrarse en su verdadero futuro. Ante esto, Alan solo ve una posible solución. Proponerle matrimonio a Joan. Él no puede permitir que ella se vaya y desaproveche la oportunidad de trabajar en algo realmente importante. Aunque esto le parece algo alocado, Joan acepta la propuesta para poder quedarse en el programa. El equipo festeja el compromiso a Alan y de Joan, pero Alan parece nervioso. Alan ve a Joan, quien siempre ha sido amable con él, y le confiesa que él no está seguro de poder concretar el matrimonio con Joan debido a que a él le gustan los hombres. Joan no se alarma ante esto. Le dice que él ya se lo sospechaba. Pero le insisten que nadie más puede saber de esto, ya que esta preferencia es sumamente castigada. Y si el comandante se fuera a enterar, lo expulsarían de inmediato el programa y lo enviarían a prisión. Alan comprende la gravedad de su situación y le agradece a Joan por su confianza. En el pasado vemos que terminan las vacaciones de verano, reanudan las clases y el joven Alan está esperando con ansias para volver a ver a Christopher. Lo busca entre sus compañeros, pero no lo encuentra. Se pregunta qué ha pasado, pero no obtiene respuesta. Volvemos al presente. Turing sigue trabajando en su máquina, pero esta no ha logrado descifrar ninguna sola configuración. Es demasiado lenta para poder descifrar los mensajes de los alemanes. Dan las 12 de la noche y el equipo se va a tomar unos tragos. Ahí conocen a Helen, cuyo trabajo consiste en interceptar mensajes de una antena de radio alemana. Ella menciona que es curioso que cada uno de los mensajes de los alemanes comienza con las mismas 5 letras. C-I-L-L-Y. Alan le dice que esto es imposible puesto que los alemanes están obligados a usar 5 letras al azar al inicio de cada uno de sus mensajes. Pero esto le prende una idea. Alan deja el bar y sale corriendo y todos sus compañeros van detrás de él. Llegan a su oficina y Alan les dice, ¿Qué pasaría si Christopher no tuviera que buscar entre todas las configuraciones? ¿Qué pasaría si solo tuviera que buscar entre las que producen palabras que ya sabemos que estarán en el mensaje? Hugh comprende lo que Alan está diciendo. Quizás lo único que necesitan es hacer que la máquina busque la configuración de palabras que ya saben que van a estar en el mensaje. Cada mañana los alemanes mandan un mensaje con el reporte del clima. 0600 horas. Clima de hoy despejado. Y lo firman con Heil Hitler. Así ya sabían que el mensaje de cada mañana iba a contener las palabras clima y Heil Hitler. Estos corren a la máquina e ingresan las palabras que ya saben que vendrán. Ponen la máquina a correr y en unos segundos esta se detiene. Por primera vez los motores dejan de girar y esta les otorga una respuesta. La clave del enigma de hoy. Alan configura el enigma con la clave que su máquina le arrojó. Teclea el mensaje y este se traduce a El KMS Jaguar se dirige a 53 grados 24 minutos al norte. Heil Hitler. Lo habían logrado. Resolvieron el indescifrable enigma. Todos festejan y Alan no puede creerlo. Su máquina funcionaba y les ayudaría a ponerle un fin a los alemanes. Al día siguiente el equipo entero logra identificar la posición de cada uno de los submarinos alemanes en el Atlántico. Y se dan cuenta que estos están alineados para atacar un convoy británico de pasajeros civiles. Todos se alarman e intentan notificar al ejército británico para intentar detener el ataque. Pero Alan los frena. Todos se molestan con Alan haciéndole ver que tienen el poder de rescatar a cientos de vidas. Pero Alan les dice que no pueden informarle a Deniston. Puesto que si de un momento al otro las naves británicas cambiaran de rumbo y destruyeran los submarinos alemanes. Los alemanes se darían cuenta que enigma fue descifrado. Y estos no tardarían en cambiar su sistema de codificación. Y todo el trabajo que habían realizado durante dos años se iría a la basura. Todos se dan cuenta de que Alan tiene razón. Pero Peter se acerca al mapa, lo mira y le suplica que detengan el ataque. Su hermano estaba arriba de la nave que estaba a punto de ser destruida por los alemanes. Les dice que quizás no podrán detener cada uno de los ataques. Pero que por favor detengan este. Alan se disculpa y le dice que no pueden hacer eso. Peter se derrumba y le suplica. Tienen la oportunidad de salvar la vida de su hermano. Le dice a Alan, tú no eres Dios. No tienes el poder de decidir quién vive y quién muere. Pero Alan le responde, sí tengo el poder. Y el ataque se lleva a cabo y Peter pierde a su hermano. Esta situación nos plantea un dilema moral bastante interesante. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta moral consecuencialista en la que buscaron el mayor bien para el mayor número de personas, sin importar sacrificar a unas cuantas personas, fue la correcta? ¿O crees que debieron de haber intentado salvar todas las vidas posibles sin importar las consecuencias que esto trayera? Alan y Joan viajan a Londres y buscan a Stuart, el agente del M16. Informan que han logrado descifrar enigma y que cada día pueden localizar donde se ubican las naves de los alemanes. Sin embargo, le dicen que nadie en el ejército puede saber que lo han descifrado. Puesto que esto los llevaría a ser demasiado ambiciosos y los alemanes no tardarían en darse cuenta de que enigma fue resuelto por ellos. Le dicen a Stuart que ellos, utilizando estadísticas, podrían decirle a Stuart qué ataques sí pueden detener y cuáles no. Para que los alemanes no lleguen a sospechar nada. Y el servicio secreto tendría que inventar las mentiras para que nadie sepa de dónde obtuvieron esa información. Así comienza la Operación Ultra, la mayor base de datos de información militar en la historia hasta ese entonces. Pasan los días y Alan decide que es momento de decirle la verdad a Joan. Le confiesa que le gustan los hombres y que por eso no pueden casarse. Pero esto no hace que Joan cambie de parecer. Le confiesa a Alan que ella siempre tuvo sus sospechas y que realmente lo único que ella busca es alguien que la comprenda. Le haga compañía y le permita seguir trabajando. Y Alan es el perfecto esposo en este sentido. Pero Alan quiere demasiado a Joan como para someterla a una vida de peligro. Puesto que estar ligado a un hombre al que le gustan los hombres podía llegar a ser considerado como un crimen. Alan quiere que Joan tenga una mejor vida que eso, por lo que prefiere mentirle y decirle que él jamás la quiso, que únicamente la necesitaba para Enigma y que ya se puede ir. Joan se molesta con él, le da una bofetada, pero le dice que ella no se irá del programa. Que este es el trabajo más importante que ella realizará en su vida, por lo que ella se quedará. Gracias a su máquina, Alan Turing y su equipo cada día decidían quién vivía y quién moriría. Ayudaban a los aliados a obtener victorias sin que nadie lo supiera. La invasión de Normandía, la batalla en Stalingrado y en las Ardenas. Todas estas victorias no habrían sido posibles sin la información de la máquina de Turing. Para estos matemáticos, la Segunda Guerra Mundial no fue una batalla en el campo, sino una carrera contra el reloj para tratar de resolver la mayor cantidad de crucigramas posible, en un pueblito en el sur de Inglaterra. Y por fin la guerra llegó a su fin. Una victoria que seguramente no habría sido posible sin Turing, su máquina y su equipo de matemáticos. En el pasado vemos que el joven Alan es llamado a la oficina del director. Este se sienta y el director comienza a decirle que sabe que él y Christopher son amigos cercanos. Alan se siente nervioso, temiendo que el director conozca sus sentimientos hacia Christopher. Pero este le da una noticia peor de lo que Alan podría haber imaginado. Durante las vacaciones, Christopher había muerto. Había contraído tuberculosis y no logró vencer la enfermedad. A pesar de que Alan no era bueno en las relaciones sociales, esta pérdida definitivamente le partió el corazón. Sus ojos se llenan de lágrimas y Alan se siente más solo que nunca. Su amistad y relación con Christopher habían significado demasiado para él, por lo que muchos años después Alan decidió llamar a su máquina Christopher, como aquel amigo a quien había amado. En el presente, el agente continúa investigando el robo de la casa de Turing, pero descubre que este no tenía nada que ver con un secreto gubernamental, sino con una relación íntima que Alan tuvo con otro hombre. A la pareja de Alan le pareció buena idea entrar a su casa a robarle. Debido a que en ese entonces estas preferencias eran consideradas un crimen, la policía va tras Turing y le ofrecen dos opciones. Llevar a cabo una sentencia en la prisión o ser sometido a un tratamiento hormonal con el objetivo de cambiar sus gustos. La idea de no poder continuar trabajando era horrorosa para Alan, por lo que decidió someterse al castellamento químico. Joan lee la noticia sobre la aprehensión de Alan y lo visita en su casa. Ella nota que Alan está muy alterado emocionalmente y que el tratamiento ha hecho que él ni siquiera pueda tomar una pluma en sus manos para poder completar un crucigrama. A Joan le duele que un hombre tan brillante tenga que pagar por haber sido tan diferente a los demás. Ella le dice a Alan, ¿Sabes? Ninguna persona normal habría sido capaz de hacer lo que tú lograste. Las cualidades anormales, entre comillas, de Alan fueron precisamente las que le permitieron alcanzar un nivel de brillantez y enfoque sobresaliente, dotándolo con una mente única. Joan le dice, Tú podrás desear haber sido normal, pero yo no cambiaría nada sobre ti. El mundo es infinitamente un mejor lugar precisamente porque no fuiste normal. Alan le pregunta, ¿Realmente crees eso? Y Joan le responde con aquellas palabras que Christopher le había dicho hace tantos años. A veces las personas de las que nadie espera nada son las que logran lo que nadie puede imaginar. Alan mira su máquina y está infinitamente orgulloso de lo que logró. Después de un año de estar sometido a la terapia hormonal, Alan Turing decide terminar con su existencia a la edad de 41 años. Los historiadores estiman que el haber descifrado enigma acortó la guerra por más de dos años, salvando más de 14 millones de vidas. El gobierno inglés mantuvo este programa como secreto durante más de 50 años. El trabajo de Alan inspiró a cientos de investigadores a adentrarse en lo que llamaban máquinas de Turing. El día de hoy, a estas máquinas se les conoce como computadoras. Alan Turing era un hombre diferente a los demás en muchos sentidos, pero fueron precisamente estas cualidades las que lo llevaron a lograr algo extraordinario y cambiar el curso de la historia. Turing era un hombre introvertido que carecía de habilidades sociales, pero esto lo llevó a obsesionarse y a hacerse un experto en las matemáticas y en la criptografía. Este genio fue quien inventó la ciencia computacional y la idea de la computadora. Muchos de nosotros pasamos nuestros días intentando encajar, cortando ciertas partes de nosotros mismos con tal de ser iguales a los demás. Sin embargo, creo que la genialidad reside precisamente en lo diferente, en aquellas cualidades que solo nosotros podemos desarrollar. Así me parece muy importante que dejemos a un lado nuestro anhelo por ser como los demás y mejor nos enfoquemos en aceptar todas nuestras cualidades para tratar de desarrollarlas a su máximo potencial. Y repito las palabras de Joan, tú podrás desear haber sido normal, pero yo no cambiaría nada sobre ti. El mundo es infinitamente un mejor lugar precisamente porque no fuiste normal. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!